Si yo me sentía decepcionada porque dije... Pensativa, más que todo, me imagino yo que se siente... ¿Cómo sería la palabra? ¿Qué va a ser de mí? O sea, ¿qué tanto va a cambiar mi vida con un hijo? O sea, como... Ajá. La duda de qué tanto te va a cambiar, te va a cambiar lo que está acostumbrada a hacer, la rutina y todo. Ya con un hijo como que ya la seriedad de una mujer cambia bastante. Pero ahí ya no es como cuando usted decía... Yo ni tengo miedo ahorita, yo... Ajá, estoy preparada. Ya no es lo mismo cuando estás ahí, va. No, yo no decía que estaba preparada, sino que yo decía... Si venía, está bien. Ajá, porque venía bien. Lo afronto. Pero... Pero ya cuando estás en esa situación, ya calma, ¿no? Pero es que en ese entonces... Ajá, vamos. Ajá, era otra cosa, sí. Entonces, ya ahorita... Es bonito ser para... Ah, pero vos, ¿cómo no vas a decir eso? Un padre y él aquí, bien tranquilo. Y allá. No, es que es diferente, no puedes comparar. No, no es como que... Si se puede decir, va. O qué palabra puede decir uno, porque uno es papá, es... Ajá, tal vez uno como hombre... Uno como hombre, se siente bien ser padre, pero... Pero separar, va. Pero ya cuando, así como lo dijiste, es como mamá o papá, es bonito, ¿no? Pero las mujeres, o sea, y más que todo, digo yo, así como la Daisy, muy joven todavía. O sea, más joven han tenido hijos y salen adelante, obviamente, va. Y no hay problema, a cualquier edad, como decimos, ya automáticamente ya el instinto de madre... Pero la cosa es que yo no... No estaba... No quería, o sea, no estaba en los planes, ah, no estaba en los planes. Ajá. Entonces, pero por eso te siento yo raro. Eso no va. Pero lo que vos dijiste, ¿qué se va a hacer? Ah, la palabra que estaba buscando yo es incertidumbre. Eso es lo que quizás más lo agobia a las mujeres, la incertidumbre de qué es lo que va a pasar ya cuando tengas el hijo y estarlo cuidando. Acuérdense que es un proceso de muchos años, ¿no? Es que dos, tres meses, ¿no? Estamos hablando de cuántos años para cuidar un hijo. Hasta los doce, por ahí. Hasta los doce. Ya cuando ya medio se pueden ya... ¿A ti sientes que ser papá es fácil, pero ser matrimonio? No, es que es lo que le estaba diciendo a la paterna, de que de papá a hombre... Imagínense, él mató ya a su papá, pero él no está con su hijo, no lo está viendo, no lo está viendo. Yo, papá, ya cinco veces y aquí ando bien tranquilo. No, es que no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo estar pendiente de, hey, niño, no hagas eso, hey, niño, tened cuidado. A una mamá que todo el tiempo está ahí viendo que el niño esté bien. Más que todo en el medio general de día a día. Y luego, porque por eso digo yo que no es cuestión de que nomás los primeros años, porque le cuido más delicado obviamente hasta el año quizás, va, que los niños no... O que a la mañana es bueno, pues a la mañana ya. Ajá, hasta el año digamos que para una enfermedad, va, que lo vaya a fregar, también baja la defensa y todo. Yo no estoy también con los hijos porque cuando yo me venía de trabajar, llegaba a las ocho, a las diez de la noche a trabajar aquí y el hijo se enfermaba en la noche en el hospital. Ajá, a veces en el hospital o a veces ayudándole a la mujer. Pero ¿todo el día que no estuvo el hiriendo su hijo? ¿Toda la noche? Ajá, sí. No, yo lo del hombre no se compara ni en lo mínimo con el trabajo de mujer. Sí, aunque uno diga que uno trabaja y que echa el cuero, como digan, lo que sea. Pero es normal de un hombre, sea como sea, lo va a hacer aunque no tenga hijos. Pero es que el cuido de una madre y a veces hay madres que les toca trabajar también y todavía se duplica más el trabajo. ¿Les toca más cojo? Sí, pues sí. Entonces, hasta el año digamos que se cuide de una enfermedad, sí que lo vaya, porque las defensas de un niño no son como las de un adulto. Luego viene cuando ya empiezan a gatear y caminar, que se hacen traviesos y a veces tocan algo, se lo echan encima, pueden tener un accidente, se golpean. Después, a los dos años ya caminan bien, pero ya empiezan a correr y a andar jugando. Son bien curiosos. Así como la chicle que vive cerca de la calle, por ejemplo, de pendiente que no se vaya a cruzar la calle, más ahora que va a estar pavimentada, babosada, chicle. Sí, con el portón cerrado. Y luego de los cinco para allá, que viene la época de escuela, que hay que estarlo llevando a la escuela, hay que estarlo ayudándose en las tareas. Ah, no. Y después, como digo, tal vez ahí por los doce ya uno, ah, vaya, está viejo, ya liberate un poquito. Mira, ya no depende de si es niño. Ah, si es niña. Ahí empieza todavía lo peor. De los doce para allá. Ay, no. Y vos ya sabés que va a ser niño o niña, no tal vez todavía. Va a haber revelación aquí. Revelación, 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 revelación. ¿Vos crees que es niña? Yo creo que es niña. Yo voy por niño. Ah, o sea, niño de productor. Yo siento que es niña. Ah, sí, es cierto. Vos siempre vais de rosado. Yo siento. Faye dice que es niña. Y como peña bruna. O de azul o de celeste. Ya sabía yo, pero yo no sabía. Yo fui de rosado. Ah, de saber que eran. Siempre dicen. Y yo también estaba regalo de mí. No, ya sí estaba con la felicidad. Es lo que se ve más con Jan. Pero como no. Yo, por ejemplo, ya sé que va a tener Jan. Ya sabes. Sí, pero no voy a decir. Pues sí, chiclean. Entonces, ¿cuándo vas a ver vos? Y ya ahorita ya puedo saber. No, pero cuando tenés ya como programado voy a ir a esto. Vaya, la revelación que me iban a hacer ahí en la familia es para diciembre. En la familia te lo iban a hacer. Ajá. Porque como yo, o sea, no lo había hecho público. Gracias a la gladiación, sapo. Ajá. Es que no lo había hecho público. Pero ahora van a pedir los servidores, van a pedir los servidores revelación, 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 revelación. Y siempre puede ser en diciembre, después que recemos de allá abajo. Sí, claro. Como ahí por el 10 de... Pero imagínese todo el tiempo para aguantar las dos. Pero mira, pero es que no sé si te vas a aguantar. Ajá, eso te quería decir de que sería bonito, pero que ni vos sepas. Yo es que yo ni que no sé nada. No, ahorita no sabes nada, pero obviamente si... Vaya, yo quiero salir de la duda o yo voy a ir. Ajá, y vos vas y tal vez no le decías a nadie para la revelación, pero vos ya vas a saber. Y a mí me gustaría alguien que no sepa, ni siquiera la mamá sepa. Y ver la emoción. O sea, porque no es primera vez, vaya, cuando es, no sé si es lo mismo, pero... Pero fíjese que eso es bonito cuando uno se da cuenta porque el niño, el día, la Sonia, vaya, ella fue con una prima, pero nadie de la familia. Y no le dijeron a él. No, ni la Sonia, ni mi tío Luis, nadie sabía hasta que llegara ese día. Y nosotros esperábamos ese día, el momento, para saber la verdad. Yo igual con mi hija, así fue. Así fue. Ni ella. Ni ella. No, solo la mamá de ella. Y entonces cuando reventaron la voladita, porque todos decíamos que queríamos un niño. Y todos decían que una niña. Y todos, como los peleábamos, íbamos de diferentes colores. Yo iba de celeste y los demás rosado y así iba. Y cuando explotó esa volada, salió la viruta de todo de azul. Bueno, ahí fue una gran felicidad. Fue una gran emoción. Para todos porque nadie sabía. Y es que ahí está mejor. Porque viera cómo lloraron ellos, porque ellos como no sabían ni uno de los dos. Y se siente bien bonito. Sí, bien bonito. Yo lloré ese día. Sí, es que una, como que la emoción, emoción sería así. Que saberlo en el momento, que la mamá lo sepa. En el momento de la, ¿qué se puede llamar? Fiesta, celebración o... Celebración. No es fiesta, no es celebración. De la revelación, pues. En el momento de la revelación. Pero ya, ya cuando, cuando ya sabe como que uno puede fingir. Ah, es niño o es niña. Pero no es lo mismo que de verdad esté sabiendo. Es como cuando no andamos cámara y se cae alguien, sale bien divertido. Ajá, ya cuando se quiere fingir, ya cuando se quiera fingir, ya no sale lo mismo. Ya no es lo mismo. Ni nos reímos. Fíjese que yo no he sido tan así, porque si yo... Curiosa. Si yo fuera así, llame la verdad. No, pues sí, más de que... Si tienes cinco meses, vos no te aguantarás. No, pero... Pero, pero... ¿Está embarazada? Ah, está embarazada. Ah, ya confirmó ya. Igual a la chicle que dice, ah, yo sí quiero también. No, de verdad, pues, tanto así, que hice. ¿Qué hice, Alexandra? No, ahorita. Sé apenas tener 20 años. 19. No, 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 imagínate, todas las 19 empiezan a... Ay, no, la Camila, la Nayeli. No, no, yo no digo que yo ahorita. Yo solo que yo no quería. Yo solo digo que quisiera una niña, pero una orita. O sea, cuando tengas que sea una niña, no más. Esa una niña. Yo quiero una niña, pero una orita. Mire, cuando yo a de 10, mamá. Pero Dios sabe los planos, como los llaves, son perfectos. Sí, porque si hubiera sido madre cuando querías vos... ¿A los cuantos? Desde la 14 me lo venía rogando, ¿no? No, no, sí pensábamos en hijos, los dos, los que nos pasa, porque si hablábamos de eso. O son dos niños hablando de hijos. Pero era como... Ajá, normal, va. O sea, que la chiquita siempre decía, o sea, mamá, o sea, así. Sí, desearlo porque sabe que está preparada para inventar bien a los hijos. Sí, a ambos. A ambos. Entonces, sí hablabas con el sapo desde entonces de ser madre. Y luego, ¿cómo se llama? El que fue para allá, vos, el aquel caca ahora, Camila. ¿Cómo se llamaba el hijo, don Cali? Calela, Calela. Con él nunca hablaste de eso. Con él nunca fue planos. No, no, pero con aquel sí, va. Ahí fue tu segunda vez ya de planear. Ahí fue la que ya en serio de planear de uno. Ahí fue que yo dije, sería quedar activa y después. Es que la mente cambia, los pensamientos cambian y se da cuenta uno todavía, ¿no? ¿No hay insistencia también del otro? No hay insistencia, pero es como ponerse de acuerdo, digámoslo. Y, ajá, aquel mayor ya quería uno, entonces ya como que, mirá, tengamos uno, tengamos uno. Entonces ya la bicha le va metiendo. Ah, está bien, si voy a quedarme con él de todas maneras, ¿por qué no? Pero ya después, como termina la relación, entonces, no, hombre, ¿qué estaba pensando? Ahí es donde uno ya cambia quizás la mentalidad. Y estaba vos en ese punto, me imagino que, no, ahorita, no, ya que ya superé eso. Es que yo no entiendo, me entiendo como va. Porque yo siempre voy a decir no, o sea, no me ponía ni siquiera. Porque yo así que no. Vos estabas planificando. Estabas planificando. Ve que dijo que ya. No, ese es boja. Ve. ¡Ay, Dios mío! Quizás es más seguro el tubito. No, es que ningún método. Mira, el color de. Ajá, es. Nada, nada. Mira, el color de. Sí, y yo. Son todos los. Ve que para. Traguélo. Camara, entonces ya no se puede, ya, así como yo, ya no voy a poder. Ya no voy a poder. No, porque si no funciona nada de eso. Es que vea de que. Decíamos, eres cada una embarazada. Pues sí, pero fuiste vos. ¿Vos fuiste vos? ¿De cien fuiste vos la suertura? No, quizás es menos. Es menos la probabilidad. Quizás una en diez mil. Porque tampoco hay una en cien. Los prestores. Everybody's... Y ahora.